¡Gracias! ¡Guapa! Se están portando muy bien ahí atrás. Están todos nerviosos, están portando muy bien. Están todos. Este año hay que felicitar a los cuatro salones que se han portado todo el mundo. Están todos muy ordenaditos. Cuando el finis diga... ¿De acuerdo? Con todos vosotros, Tom. ...no en el centro. ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!